Nos hemos propuesto aprender punto tradicional en un taller que se desarrolla en el Centro de Mayores de Fuenjirola. Hola María José, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay? Bueno, estás aquí enseñando a hacer punto, ¿no? Exactamente. Hola, buenos días a todas. Buenos días. Estáis aprendiendo a hacer punto, ¿no? Sí, sí. Bueno, soy vuestro nuevo compañero, ¿vale? A ver, muchas gracias. Me he propuesto hacer punto. Yo he visto a toda la vida a mi abuela haciendo punto, incluso a mi madre también, pero yo no sé. Pues esto es facilísimo. Tan fácil como coger un par de agujas, el hilo y empezar a tejer. Yo de hecho, claro que sí, tengo aquí una preparada, vamos, por si alguien se quería apuntar. Ah, amiga. Así que fíjate. Pues hala. Esto es muy fácil. ¿Me siento y empezamos? Venga, perfecto. Vamos allá, mira, aquí tienes un sitio guardado para ti. Pues venga, muchas gracias. Me siento, supongo que necesitaré las dos manos, ¿no, María José? Mejor dejar el micro sobre la mesa, ¿vale? Pues venga. Y ahora te digo cómo se hace. Pues esto es tan fácil como ya verás. Mira, ponte la aguja aquí. Debajo y la otra, ¿no? La otra también, ¿de acuerdo? Y ahora tienes que intentar meter el pico de esta aguja por encima de esa, ¿de acuerdo? Ahí está. Así. Pasas el hilo por delante. Por aquí así, ¿no? Perfecto. Y ahora intenta sacarlo. Uy, pero sin que se salga, ¿no? Sin que se salga. A ver. Sácalo por arriba y ahora tira para que ese punto salga afuera. Ahí está. Perfecto. Ahí ya tengo el primero. Muy bien. Venga, ahora el siguiente igual. El segundo otra vez, ¿no? Este sería el punto jersey derecho. Se te ha escapado. Adiós. Madre mía. Eso relaja mucho, ¿eh? No te rías. No te rías de mí, Isabel. Estás riendo, Isabel. No, no. Que yo... Te lo resuelto, ¿eh? Sí, pero yo no te acostumbraba a esto. A ver. Al final te acuerdas el jersey a ti. A amar, de verdad. Para aprender bien a hacer punto y crear nuestros propios diseños, lo mejor es practicar mucho. ¿Me ves eso? ¿Me ves cómo te estás hundiendo, eh? ¿Te das cuenta cómo he aprendido yo rápido a hacer punto? Es la realidad. Digo. ¿Rápido? ¿Has visto cómo era sencillo, no? ¿Cómo yo te decía? No, no, no. Es difícil. Es decir, fíjate, y además mira ya todo lo que llevo hecho. Claro, y con calayito y todo. Que el jersey para mi sobrino lo tengo hecho en nada y menos. Ya veo, de verdad. Lo más divertido de todo son las relaciones sociales que se establecen con actividades como esta. Entonces usted es soltera, Carmen. Soltera. Y sin compromiso. Y ya no lo quiero. ¿Ya no quiere compromiso? Porque no lo querió de pequeña. Pero ¿no le vendría a usted bien un apañito? No, no. ¿No? ¿Yo no quiero apañito? No, no quiero apaño. ¿Ninguno? ¿No? Bueno. Ninguno. Pero, chiquilla, la soledad, ¿no? No, hombre, no. Sí me he criado con nueve hermanos más. Entonces no ha estado sola nunca. ¿Qué va? Yo no he estado sola. Ahora es cuando estoy en la gloria, que estoy solita. Mira que se ha visto nuestro programa y se enamora de usted, Carmen. Nada. No, no, no. ¿No quiere? Yo no. Pues nada, que no hay nada que hacer. Nada, nada. Ya lo dice el refrán. No te acostarás cada día sin aprender algo nuevo. Bueno, Carmen, pues ya está, vámonos. Ya, nos vamos. Venga. Que ya es razón. Desde las doce que teníamos que haber salido. Ya ves. Ya ves. Bueno, pues ala, cójese de brazo. Usted soltera y yo soltero. Vámonos a la casa. Aunque se hace punto, Carmen. Se hace punto, porque otras cosas no podemos hacer. No, ya no, ya no. Y para eso hemos aprendido. Venga. Hombre. Cójese de mi brazo. Mi cosa, mi cosa. Venga, el poncho. Ala. Poncho. Eso. La capa. Venga, yo se la pongo. Bueno, da lo mismo. Ala, vámonos. Se está lloviendo. La pata. Mi pata. Ay, la pata. La pata. La pata. La pata. Ve cómo no estamos para mucho usted y yo, Carmen. No, vámonos. Ala.